En mi vida, en mis manos, llevas la espada En la rebelión, por tu familia En la carrera del Señor, tu voluntad te amadorará Y todo lo que prometió, en tu vida se cumplirá Venga y no pierdas la fuerza, no más si se desvieda a tu edad Tu victoria está segura, eres un lado de que te quedas Tu victoria está segura, tu victoria está segura Y a tus hijos te encarazados Y crees en la glacia, eso te tiene posible Mujer que nada te detiene, mujer que nada te intimía En tus manos, llevas la espada En la rebelión, por tu familia En la guerra del Señor, tu voluntad te amadorará Y todo lo que prometió, en tu vida se cumplirá Venga y no pierdas la fuerza, no más si se desvieda a tu edad Tu victoria está segura, eres un lado de que te quedas Tus hijos sobre Dios, apretar la fuerza, no más si se desvieda a tu edad Y cuando el enemigo te quiera levantar, te caerá la palabra y de que te quiera Tus hijos sobre Dios, apretar la fuerza, no más si se desvieda a tu edad Y cuando el enemigo te quiera levantar, te caerá la palabra y de que te quiera Tus hijos sobre Dios, apretar la fuerza, no más si se desvieda a tu edad ¡Suscríbete al canal!